Ahora vamos a ver lo que es un power chord. Power significa poder en inglés y chord significa acorde, que es tocar varias notas a la vez. Por ejemplo, si yo hago esto, estoy tocando varias notas a la vez y eso es un acorde. Es la forma más sencilla de acorde que hay. Y este, casualmente, es un power chord. Entonces vamos a aprender a tocar estos acordes. ¿Qué son los acordes que forman muchísimas canciones? Sobre todo en el rock. Hay canciones que solamente están hechas de power chords. Y una vez que aprendamos a hacerlos, vamos a poder tocar muchísimas de ellas. Por ejemplo, un grupo como Green Day utiliza muchísimo los power chords en todas sus canciones. Otro grupo como es Nirvana también y Blink. Muchísimos otros grupos. Ok. Entonces, ya que sabemos lo que es el power chord, vamos a aprender cómo tocarlo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el dedo número 1 en el traste número 2 de la cuerda Mi. Ok. Sin quitar el dedo, vamos a tocar con el dedo número 3 en el traste número 4 de la cuerda La. ¿Lo ves? ¿Lo tienes? Y luego de eso, vas a tocar las dos cuerdas a la vez. Que suene tanto esta como esta a la vez. Y ahí tienes tu power chord. Mientras más fuerza tengas en la mano y más practicas los ejercicios, más rápido y fácil te va a salir. Entonces, el ejercicio que vamos a ver a continuación, que es el ejercicio número 8, involucra lo que es el power chord. Y lo vamos a practicar de la siguiente manera. Primero, en el segundo traste. Dos y cuatro en la siguiente cuerda. Y vamos a tocarlo cuatro veces. Es decir, si quieres, puedes hacerlo conmigo. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, otra vez. Dos, tres y cuatro. Muy bien. Mientras mejor sea tu posición, mejor te va a sonar. Y ahora lo que hacemos es moverlo al traste número 5. La misma posición, pero al traste número 5. Y nos va a quedar de la siguiente manera. El índice en el traste número 5 y el 3, el dedo número 3, nos va a quedar en el traste número 7. Si contamos desde abajo hacia arriba, nos va a quedar en el número 7. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Ok? Y tocamos cuatro veces. Vamos a hacerlo. Tres, cuatro. Un, y, dos, tres, y, cuatro. Ok. Hay algo muy importante que te voy a enseñar. Debes haber notado cómo la guitarra tiene unos puntos. Así sea acústica, incluso los tiene. Tiene un punto en el tercer traste, un punto en el quinto, uno en el séptimo, y así en adelante, en diferentes trastes, tiene puntos que son para uno ayudarse a saber qué número son, qué número de trastes son. También hay algunos puntos que son los que tienen las guitarras acústicas, que no los tienen acá en el mástil del frente, sino que lo tienen del lado. ¿Los ves acá? Esta guitarra incluso tiene un punto en el primer traste. Tengo en el tercero, en el quinto, y en el séptimo. Entonces, si recordamos los puntos, vamos a saber rápidamente qué traste es cuál. Y nos vamos a ir aprendiendo poco a poco cuál es el quinto, cuál es el séptimo, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de los power chords. Primero, como vimos, era en el segundo traste. Y luego, en el quinto traste. Asegúrate de deslizar el pulgar por atrás, y siempre dentro del mástil. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuá. Un, y otra vez. Dos, y tres, y cuá. Y lo arrastramos al quinto. Dos, y tres, y cuá, y... Y así lo podemos volver a repetir. Lo difícil es el cambio, ¿cierto? Cambiar de un acorde a otro. Y eso es lo que vamos a practicar. Para que no haya separación entre uno y otro. Que apenas estés tocando ya la última de esta, puedas tocar la siguiente sin que haya mucha separación. Entonces, vamos a hacerlo una vez más para practicar el ejercicio. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuá. Un, y dos, y tres, y cuá. Vamos al quinto. Y, dos, y tres, y cuá. Una vez más. Y, y dos, y tres, y cuá. Ya suena el rockero, ¿verdad? Y, dos, y tres, y cuá. Ahora el doble rápido. Y, dos, y tres, y cuá. Cuá, y el quinto. Y, dos, y tres, y cuá. Muy bien. Puedes incluso improvisar con el power chord en diferentes trastes y componer tus propias canciones. Nos vemos en la próxima.